Señores, aquí estamos llegando a un lugar que tenemos ya para esto venir, que es la cueva, donde nos platican que antes aquí había estado, cuando la guerra cristiana, el padre Pedroza. Aquí está, ahí tiene unas letras pintadas. Aquí está un buen posteo, vamos a ver cómo está. Vamos acercándonos aquí, ahí se ven unas letras que la verdad no sé qué signifiquen o qué digan. A este lugar es fácil de llegar, pero es un lugar en el cual tenemos que pedir permiso para venir, propiedad privada. Vamos a ver cómo está, a ver si hay evidencia de que va viviendo aquí gente. Ahí se mira, se miran cosas, pues ya se mira como una estufa ya echada a perder. Aquí está la famosa cueva del padre Pedroza. Aquí se ve, acá se ve como un corralito, se ve como que tiene guardados animales, algún caballito o algo. Ahí se ve evidencia de unos guaraches. Es como una persona adulta. La verdad que cruzaba guaraches hace, y que ya están, hace mucho tiempo. Bueno, vamos a pasar acá adentro de la cueva, para que vean cómo está. Mira, aquí se ve una evidencia de que estaba el padre Pedroza, me imagino. Que se ve una cruz, y se me fuera como aquí en la recámara River. Ahora como que ahí ponen su camita. Ahí está el palo, se ve colgar, eh. Está chida esta que está aquí. Ahí se ve como que dan repisitas. A ver, vamos a adentrar unas acá. Aquí se ve como que ando a adentrar unas pilas. Mira cómo se ve. Mira, aquí está lo... Este palo, se me asegura que... Doc, este es como que de un... Para meter en cambio de orejas. Voy, mira. Ahí está. Está bien, está bien organizado como para... Sí, está bien esta. No, pero ahí tenían abejas. Sí, ¿no? Pues amigos, aquí está esta cueva, miren. Está muy chida. Estamos preparando para hacer otro tipo de... De caminetas también, diferentes. Miren, aquí están esos troncones. Como que aquí, esos troncones que están aquí... Se viven como de... De protección. De protección. Mira, ya se ve... Una estufa. Y por aquí se ve como que llegaban con caballo. Sí, está fácil para llegar con caballo aquí. Pues señores, aquí está la cueva. La famosa cueva del Padre Pedroza. Aquí donde... Venía en aquel tiempo la que se quedaba. Pues saludos, amigos. ¡Vamos!